Y nuestro querido Paco Castro Que lo vemos en todos los sitios En todas las ferias de gastronomía Y es que es de los mejores De los mejores cortadores de jamones Premiado y requete premiado Bueno y como se suele decir Algo tendrá el agua cuando la bendice ¿No? Es así, ¿no? Sí, buenas noches Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches Bueno, cuéntame Porque has tenido un año Que nosotros en algunos te hemos visto En otros no Pero no has parado Sí, gracias a Dios Va bien las cosas Y los eventos que se hacen Son normalmente los que yo hago Son eventos relacionados con Córdoba Con el producto cordobés Y bueno Que nos veamos en muchos sitios Eso es buena señal La verdad es que lleváis vosotros Es un doble aliciente Porque además de representar Este producto, ¿no? Que es el jamón Pues también de Montilla ¿Qué podemos esperar, no? Ese vino también Sí, van cogidos de la mano La zona nuestra del Valle de los Pedroches Y los vinos de Montilla Moriles Siempre van cogidos de la mano Y por donde van triunfan La verdad que es una satisfacción Poder llevar esos dos productos Tan llamativos, digamos Y tan selectos Como tiene la provincia de Córdoba Además, fíjate que es que Ponéis también Un stand de los más bonitos No sé si premiaran al stand Sería uno de los premiados Para mi gusto Porque lo decoráis muy bonito Y sois un gran equipo Todos los que están aquí En el stand Representando Montilla, Córdoba Nuestra Andalucía Y para los extranjeros Que están aquí en la costa del Sol Ahora pasando el verano Pues yo creo que Es muy buen enlace Sí, bueno La base fundamental De nuestra empresa Es la imagen Y el buen servicio Hacia el cliente Y miramos mucho La imagen A todos los sitios Donde vamos Aquí a Estepona Cada año que venimos Venimos con la imagen De Córdoba El año pasado Como bien recordáis Traíamos un patio cordobés Este año traemos Otro trocito de Córdoba Que son las caballerizas reales De Córdoba Y siempre pues Con las mismas ganas Y la misma fuerza Llevando nuestra tierra De Córdoba Por todos sitios Bueno pues Para finalizar esta entrevista Que mejor hacerlo Con lo que es para ti El mejor corte Del jamón El sentimiento Que el cortador Le pueda dar A esa loncha Cada uno Le da un sentimiento Un cariño Y al final Esa loncha Es lo que le transmita Al cliente Por eso Te voy a dar una lonchita Y yo quiero que tú me lo digas Que te llevas Un trocito de Córdoba Bueno Y así es Un cortador De jamón Córdoba Todo sentimiento Todo amor Y está representado En esta loncha Muchas gracias Querido Paco Y voy a disfrutarla Exquisito 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 Y aquí a ti Y aquí a ti Y aquí a ti Y aquí a ti Y aquí a ti